Hola a todos chicos y chicas, aquí BigRog4 en un gameplay de Minecraft para Xbox 360. A ver, anda mira, el cultivo ya me ha crecido. Se me hizo de noche en la mina. Se me hizo de noche. Y en la mina, sabéis cuál es, si no lo sabéis es la que vimos en el episodio anterior. Que, pues no he encontrado nada, tampoco, no había ni hierro ni nada. Directamente, no os voy a mentir, es que en el momento que paro de grabar he salido de la mina. Directamente, no os quiero mentir. He salido de la mina y digo, ah, se me había hecho de noche y digo, voy a dormir, venga. ¿Hemos explorado un...? ¿Y eso? ¿Una casa? No sé. ¿Otro poblado? ¡Halo! Espera, si es otro poblado, lo más seguro es que sea como este. A lo mejor tiene un cofre en la misma casa. Como tenga el cofre en la misma casa... ¡Uy! A ver qué hay ahí. Espera, corre. A ver. A ver. Me ha costado, eh. Me ha costado, chicos. Creo que esa es como la casa de... Esta se parece a mi casa. Lo más seguro es que, a ver, si hay... Si hay otro cofre. Espera, voy a explorar primero estas. A ver qué hay aquí. ¿En serio? ¿No hay nada? ¿No hay nada? ¿Habéis timado, sucios aldeanos? ¿Os vengo a robar vuestras casas y no hay nada? ¿Qué malos que sois, chicos? No extraña que seáis feos. Es que os han hecho feos porque sois malos. ¿Algo hay aquí? Bueno. Esto ya están acostumbrados a... ¡Uy! ¿Y este? ¿Qué tiene? ¡Oh, trigo! Ten algo. No, madre. ¡Uy! ¡Esta casa! ¡Uy! ¡Esta casa! ¡Uy! ¡Esta casa! ¡No hay nada! ¡Uy! ¡Esta casa! Tampoco hay nada. Y explorando el poblado entero, hemos descubierto que esa se parece mucho a mí. A ver si hay algo. ¡Ojalá! Si hay algo, me daría. Hombre, hemos visto desde fuera que había un cofre. Sí, hay un cofre. A ver qué hay. Madre. Madre, lo que he encontrado. Pantalones de hierro. ¡Obsidiana! Peto de hierro. Pico de hierro y lingote de hierro. ¡Vamos! ¡Vamos que nos vamos! ¡Obsidiana! ¡Mira qué guapo va el fantasma! ¡Mira qué guapo va Robert! ¡Con su manzanica! ¡Está guapo Robert! ¡Sí! ¡Veis! ¡Está feliz y guapo! ¡Uy! ¡Esta casa! ¡Uy! ¡Esta casa! ¡Qué buena planta tiene esta casa! ¿Qué? ¡Que se me ha desconectado Xbox Live! ¿Y me tienes que tirar del servidor por eso? ¿Esto es hierro? ¿O qué es? ¡Losa y piedra! ¡Nuestra tierra! ¡Uy! ¡Fuera! ¡A ver! ¡Uy! ¡Pues bueno! ¡Hemos encontrado un poblado! ¡Lo acabamos de saquear! ¡Y bueno! ¡Qué poblado! ¡Te mato! ¡Uy! ¡Se ha quitado! En el momento que saca la espada ¡Has dicho! ¡Yo me piro! ¡Yo me piro! ¡Que aquí me dan candela! ¡Les robo todos! Ahora Como Como me entere yo De que estos atacan a mi pueblo ¡Buah! Les podría quemar las casas A estos Tengo flint y hierro Así que Porque más se las puedo ¡Hombre! Algunas partes de sus casas son de piedra Es que Me miran con cara de Vamos a ir acá A matar a tu pueblo ¡Buah! Se meten con el pueblo de allí Que es mío Y es que Les reparto De lo que no hay ¡Buah! Pero ¡Uf! ¡Qué bien! Obsidiana Es que esto me hace una alegría Obsidiana No la voy a poner en ningún lado Porque si no la voy a poder picar Bueno pues hemos tenido mucha suerte Chicos De encontrar Obsidiana ¡Madre! Empieza genial este mundo Como siga así ¡Buf! ¡Buf! Como sea así Me encanta ¡Me encanta! Me molaría hacerse un pico de obsidiana Para Xbox Porque para el ordenador se puede Con un mod Pero para Para lo que es la Xbox No creo Espera chicos un segundo Un segundito Ya está Vale chicos Gracias A ver Mi poblado Ah bueno está ahí ¡Oh! ¡Vaca! 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 ¡Muere vaca! ¿Más de acuerdo? Sí Más de acuerdo ¡Muere vaca! ¡Muere! 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 ¡Vaca! 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 ¿Y la otra? ¿Se ha escondido o qué? No quieren morir ¿eh? ¿De vaca? ¡Ah! ¡Ah no! Que es una oveja Juraría haber visto una vaca ¿eh? Creo Bueno da igual No me voy a quejar Con lo que he cogido También tengo cuatro de cuero Que me da Pa' esto Con la moda ¡Hala! Mira que guapo va Va a la moda Como buena esta serie Me encanta ¿eh? En serio Espero que esta serie sea Guau A ver Vamos a dejar aquí El pico de hierro El lingote de hierro La obsidiana Que para mi lo más importante En estos momentos La rosa Ah no Esto no Fuera Fuera ¿Veis? Flint Flint Tengo Flint Tu Madre al noble Taca taca Paros Taca Taca Piedra Pico Y pico Y pico Y pico De esto Vale A ver Ahora Mmm Si Tu Espera Guapo Venga Vale Ahí si Ahora Catorce Antorchas Antor Torchas Como me gustan Mis antorchitas Como me gusta Este mundo En general ¿Eh? Ah vale Vale Me he dado Con el cactus Y ya Gasta un poco De agua Aquí también Tengo lava Que si he hecho Agua Me vale Y ya tengo Oxidiana Más Oxidiana Ah no Espera Aquí Antorchita Una Y dos Veintidós Antorchas Ah no Pan Pan Voy a hacer pan El pan En el minecraft Viene bien Porque te da Tres de vida Y se consigue Haciendo trigo Así que Cuarenta y siete Panes Vamos Pero es que aquí No voy a pasar Hambre Vamos Pero Hambre Es que no voy a pasar Nada Veintitrés panes Vamos a cenar Venga Un pan ¿Ya? ¿Ya? Vale Pues venga A dormir Bueno Llevamos ya once minutos Episodio Episodio en el que hemos encontrado Otro poblado Que veis allá a lo lejos Vale Me ha gustado Me ha gustado el poblado Que hemos encontrado Obsidiana Pico de hierro Peto Y pantalones de hierro Me he hecho yo las botas de cuero Solo nos falta el casco Y Para acá Eh bueno El vídeo ya lo doy por finalizado Eh Gracias por verlo Like Favorito Suscribirse Se agradece siempre Eh Y muchas gracias Eh a todos Los que estáis suscritos en mi canal Os lo agradezco de verdad Somos dos Pero bueno Por ahora estoy feliz Y bueno Era eso Gracias chicos Un beso Hasta la próxima Y adiós